¡Hola! ¡Buenos días! Estamos aquí ¡Wow! ¡Cómo incone la flor! ¡Qué bonito! Bueno, aquí estamos, dos flores Tres Para... Siempre hay tres Acompañarles Y el cuarto que no queremos hablar de ello Pero que también está... Son como los móviles Que estamos compartiendo para que todos Podáis disfrutar de este momento Con nosotras y nosotras con vosotros Este taller Donde vamos a Hablaros Del manejo, de las tendencias Angustiosas, ansiosas En la empresa Un taller de empresa que, como ya sabéis Realizamos todos los Viernes, de 10 a 11 de la mañana Y nosotras somos Virginia Valdorninos Y Magdalena Salamanca Psicoanalistas De la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Muy bien, pues entonces Seguimos en esta línea de trabajo Con las empresas Y el psicoanálisis Aquí me voy a quedar sin aire Empresas Que tan productiva está siendo Y que tantos efectos tiene Por lo menos en nosotras Y en aquellas empresas Que se animan a pensar De manera diferente Entonces hoy vamos a seguir trabajando El tema de la De la ansiedad Que el otro día Estuvimos trabajándola A nivel de personal Pero esta vez Va a estar aplicado A la empresa Y empezamos hablando De tendencias Tendencias ansiosas Porque no es lo mismo Padecer ansiedad Que estar bajo una tendencia ansiosa Es diferente Digo, una cosa es patológica Y otra cosa es algo Que bueno Que lo podemos llegar a utilizar Incluso Que nos utiliza Para potenciarnos Que entra dentro de la normalidad Que entra dentro de la normalidad Además Claro, porque hay tendencias En uno Tendencia a otro Pero claro Luego es una cosa de cantidad Que eso se haga un síntoma Y un padecimiento O que se quede en una tendencia Con límites Con fluctuación Entonces hablamos De las tendencias ansiosas En la empresa Es decir Que también está esa posibilidad Y ese camino De apresurarse De adelantarse De 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 querer terminar las cosas Rápidamente De ponerse lo negativo Sí Rápidamente quiere decir Sin hacer el trabajo necesario Para que se terminen Claro Digo Esa Impaciencia Esa falta de capacidad De tolerancia Hacia la espera Hay que aprender a esperar Digo Saber que las cosas Requieren De un trabajo Que son un proceso Y que hay que ir construyéndolas ¿Vale? Que no se puede Ser abogado Sin estudiar la carrera De abogacía ¿Vale? No se puede ser empresario Sin realizar el camino De ser empresario ¿No? Entonces Hay personas Que quieren construir En ellos Una cualidad Pero no quieren hacer el trabajo Claro Es como si fueran directamente Al producto final Pero sin hacer los pasos Para llegar a ese producto Es decir Es una irrealidad Es como una especie De locura Claro Quieren terminar Antes de empezar Claro Quieren llegar hasta el final De lo que no empezaron Entonces Eso provoca ansiedad Sí ¿Vale? Claro Y ya dijimos el otro día La diferencia entre ansiedad Y angustia Que es importante ¿Vale? Que la ansiedad Es toda psíquica Es un padecimiento Psíquico Interno No tiene manifestación Orgánica Al contrario que la ansiedad Que la ansiedad Se manifiesta también En el cuerpo Utiliza Uy la angustia Perdón Que la angustia Se pone en el cuerpo ¿No? Sentimos palpitaciones Sudoración Aceleración del ritmo Respiratorio Cardiaco ¿No? Entonces Son diferentes Hay que aprender A distinguirlas Porque no es lo mismo Muchas veces Se nombran como Indistintas Pero no son Son distintas ¿No? La ansiedad Y la angustia ¿Vale? Sí Y yo Ahora me hizo pensar En la relación De la ansiedad Con el trabajo ¿No? Sí Porque Es frente a ese A ese Querer saltarse El trabajo Necesario Para algo ¿No? Claro Es una negación Del trabajo Psíquico También Claro Que luego Es lo que pasa En el psicosomático ¿No? Cuando deriva La ansiedad Se transforma En una estructura Psicosomática Que también La empresa puede enfermar Su cuerpo Empresarial ¿No? Que es la La estructura psicosomática Es un grito ¡Ah! No Es una negación De lo psíquico ¿No? Que entonces En la ansiedad Ya se empieza Digamos Es un paso previo De querer saltarse De querer saltarse El trabajo psíquico Necesario Para algo Porque precisamente En la ansiedad Como vimos el otro día Es que La persona No puede Elaborar Psíquicamente Un cierto estímulo Y también En la empresa La empresa No puede elaborar Psíquicamente Lo que está Lo que está Aconteciendo ¿No? Es decir No se puede hablar En la empresa No hay espacio Para hablar Se hace Por ejemplo Se lleva A la acción Todo el tiempo Pero no hay Una planificación De esa acción No hay un trabajo Empresarial Que sostenga Toda esa Todo ese hacer Y a veces Es alocado Nos damos cuenta De que hay empresas Que trabajan De forma alocada Sin orden ¿No? Sin una estructura Psíquica empresarial Que sostenga Ese trabajo Claro Ese hacer Esa actuación En la realidad ¿Vale? Porque el hacer Siempre esta Es consecuencia De un trabajo Psíquico ¿Vale? Digo Primero es el trabajo Psíquico Pero claro Porque es verdad Hace falta El proyecto Digamos que Sería la estructura ¿No? Claro El proyecto Con los medios Lo que hace la materia prima Los medios de trabajo El producto Final ¿Vale? Pero después Hace falta hablar ¿No? Hay como Pero es que eso es el proyecto Es la conversación La que se genera ahí Sí Sí, sí Es cierto Claro Que es entre las personas Claro Es un proyecto entre personas Claro Es en ese hablar Que se va elaborando La situación empresarial Claro El hacer La tarea La colaboración entre las personas Claro Exacto Que sin ese hablar ¿No? Es difícil elaborar No se puede elaborar psíquicamente Sin esa conversación Sin ese hablar Es imposible Generar un grupo de trabajo Y si no hay grupo de trabajo Lo que estamos viendo Es que hay algo que falla en la estructura Digo Y lo que falla Cuando el equipo de trabajo No funciona O no hay equipo de trabajo Es la dirección ¿No? Son los jefes Dote de ansiedad Ese trastorno de ansiedad Que nos viene a mostrar Que hay un conflicto interno Claro Porque además Que haya jefe No garantiza Ni que haya liderazgo Ni que haya grupo Nada Digo Que la construcción del grupo Implica precisamente También la construcción De esos lazos liminales Entre los miembros del grupo E identificación ¿No? Con el jefe O elección de objeto En el jefe Claro Entonces Es para poder construir Esa estructura Que después va a dar lugar A la división del trabajo Sí Porque sin división de trabajo No hay civilización Avanzada ¿No? Digamos que En cualquier empresa Hace falta Esa división Pero a la vez Que después haya coordinación Claro Entre las diferentes funciones Empresariales Para dar lugar Al resultado Entonces Parece Parece como que se obviara A los sujetos psíquicos Que ocupan esas funciones ¿No? Que ocupan Un lugar en el equipo de trabajo Habitualmente Digo En las empresas Donde no se habla Y cuando digo hablar Digo Hablar psicoanalíticamente No solo Hablar Cuando se va a tomar El paso Que ya es una parte Es una forma De elaboración Pero No es exactamente Esa de la que estamos hablando ¿No? Sino que se trata De una construcción También coordinada En un campo En un campo de fuerzas Establecido No de cualquier manera Con una serie De pactos Bueno Que es más sencillo De lo que pensamos ¿No? Digo Que es una complejidad Pero que es una complejidad Sencilla Siempre que sea Escuchada Por un profesional Claro Para el que lo padece Es un horror Cualquier persona Que padezca angustia Es un horror Porque Lo único que padece Es esa incapacidad Ese no poder Llevar a cabo Ninguna acción Porque estoy Padeciendo la angustia ¿No? Entonces Eso también pasa A nivel empresarial ¿No? Cuando Realmente Si establecemos Digo Porque Al ser tan psíquica También es mucho Del orden del pensamiento No es de la acción No es como un paso Antes a la acción Entonces Todo ese trabajo Que se hace A nivel de pensamiento Al final Es un trabajo Improductivo Si lo hago solo Pero si lo hago En un equipo Y con una escucha Psicoanalítica Evidentemente La productividad Mejora 100% Porque hay desviaciones ¿No? De esas tendencias Que pueden ser Descubiertas a tiempo ¿No? Interpretadas ¿Vale? Para que se produzca Otra cosa diferente Sí Porque además Está muy bien Detectarlo En ese momento ¿No? Claro Porque si Lo dejas en su libre Albedrío Esa tendencia A la ansiedad Como decíamos Puede hasta No solamente Perder productividad Sino dañar El funcionamiento empresarial Claro Hacer un agujero En el funcionamiento empresarial Claro Generar una Una rotura Una rotura No rotura 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 Una rotura Del trabajo De una persona Que es clave Dentro del equipo ¿No? Empezamos a sabotear El trabajo De los otros Queremos 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 Nuestra ansiedad Hace que queramos Lo que no se puede ¿No? Lo que es imposible En ese momento O lo que No se ha trabajado Para realizar ¿No? Es como que Hay Queremos llegar al final Sin hacer el proceso Ya está Es que La ansiedad Es eso ¿No? Queremos resultados Ya ¿No? Sin hacer el trabajo ¿No? No tenemos Ese tiempo De espera De construcción De armar Todo Esa Esa Estructura Que va a sostener Pues toda la empresa ¿No? Claro También tiene que ver Entonces Con lo Con el goce Del trabajo Con la capacidad Para gozar Del trabajo Porque ¿No? Si tiene que ver En ese sentido De querer saltarse Los pasos Adelantarse Porque no tolera Esa persona La excitación Que produce Trabajar La excitación Que produce Hablar con los compañeros Relacionarse con los compañeros Primero ya implica Aceptar Tolerar las diferencias Aceptar Que el otro Es un ser humano Que parece sencillo Pero Es lo que más Nos cuesta A los seres humanos ¿No? Reducir Los celos Reducir La envidia Reducir Bueno La intolerancia Que se tiene Hacia los otros La alergia La Bueno Todo eso Por lo menos Conocerla ¿No? Para poder Decimos Que el psicoanálisis Produce autoconocimiento Y autotransformación Entonces Es conocer Que todas esas cosas Me suceden ¿Vale? Para poder transformarlas ¿No? Porque es Una transformación De la energía ¿No? Y en esa transformación De la energía Pues se reduce ¿Vale? Claro Se reduce en la cantidad El nivel El nivel Claro De celos El nivel De celos Se reduce Porque reconozco Que los celos Son encubridores De un deseo Entonces ya Detecto Que hay un deseo Detrás de eso Que celo Algún deseo Se me ha despertado Pero ¿Ves? No es lo mismo Pensar que esa persona Ha venido a fastidiar Mi trabajo ¿No? O a Destruir mi relación Con mi compañero Con mi jefe A decir Joder mira Cómo desearía ser Como esta mujer Que ha venido Y que de repente Ha generado una revolución En la empresa Total No es lo mismo Considerarse deseante Que ser ansioso Claro Digo No es lo mismo Ser deseante Que ser un sujeto patológico ¿No? No Es que es tan importante La diferencia Es que según lo pienses Pasan en ti unas cosas O pasan otras Eso también es muy importante Saber que La mirada sobre la realidad Produce otra realidad Distinta ¿No? Si yo cambio mi mirada Cambia mi realidad Y quien te da ese cambio De la mirada ¿Quién es? No es que uno Por sí Mismo pueda cambiar Su mirada Cuando es una cosa Tan inconsciente En uno ¿No? No Claro Sino que es Esa posibilidad De utilizar un instrumento Externo Que te permite Digamos ver Todos Los ángulos muertos En ti ¿No? Claro Eso que no ves O que el equipo no ve Claro El equipo de trabajo ¿No? Entonces claro Hay que querer Digo Es como La aplicación del instrumento psicoanalítico También implica un deseo Por parte del trabajador De la empresa De la dirección Porque es una implicación Es una apuesta personal ¿No? Es una decisión Mira Todos los miembros del equipo Tienen que estar a favor Y digo Todos los miembros Relativamente Digo Puede haber Siempre hay Rebeldes ¿No? Por decir de alguna manera Dentro de un equipo Personas que van en contra Digo Porque es Su naturaleza ¿No? Han construido una relación Con la mamá O con el papá Que les hace rebelarse Ante todo Vale Y ya está Pero Y también se van a rebelar Contra el jefe Por supuesto Porque no deja de ser Un representante De esas figuras Pero Si es cierto Que para poder Construir algo diferente Dentro de una estructura Empresarial Los primeros que tienen Que estar de acuerdo Con Con esta creación Diferente Son La cúpula Los directivos Los jefes ¿No? Porque si no ¿Cómo van los otros A poder identificarse Con Con algo diferente? ¿No? Sí Y también además El tema del pago ¿Quién ¿No? ¿Quién financia Ese Instrumento Ese proyecto Que va a entrar Ahora en la empresa Y que va a permitir Incluir Un nuevo Pensamiento En la empresa Una nueva manera De pensar Que hace Que esas tendencias Que están ahí Tendencias ansiosas O incluso La ansiedad Que ya está instalada En la empresa O hasta el síntoma Que está ya Impactando Negativamente Haciendo un roto En la empresa ¿No? O una duplicación De trabajo Mal realizado ¿Vale? Entonces Ese nuevo instrumento Va a permitir Transformar eso Ya ¿No? Entonces también La implicación es Una implicación económica ¿No? De quién va Quién va a tomar Digamos Las riendas del proyecto En ese sentido Claro La dirección es fundamental La dirección de la empresa Claro Porque De alguna forma También lo que se pretende O lo que se consigue A través del psicoanálisis Es Que la libido La energía libidinal ¿No? Sea Algo productivo Se reparta De forma productiva ¿No? De alguna forma Entonces La energía psíquica Que es la libido Y la energía Política Digamos Que es la economía ¿No? Tienen que estar En el mismo orden ¿No? Porque si no No se genera Una simbiosis productiva No hay No hay ese acuerdo Empresarial Que Porque puede ser Una empresa Que maneje mucho capital Pero si no maneja Su libido Está puesta en la detención Si no le invierte bien Si no Claro Está puesta En una vía Solamente Vamos a desarrollar solamente En el departamento De redes sociales Por ejemplo Me da igual O de difusión Pero claro Lo tengo puesto ahí Pero no lo tengo puesto En la formación En el crecimiento En el desarrollo De que me sirve De que me sirve Me puedo expandir mucho Pero luego No doy No estoy Respaldando De esa expansión De forma Verdadera ¿No? Porque es mentira Estoy desarrollando un área Nada más ¿No? Digo La transformación Tiene que ser global Es una transformación global El sujeto Cuando produce Autoconocimiento Y autotransformación Ese Ese conocimiento Que adquiere nuevo Transforma Toda su realidad Toda Toda Lo que Que simplemente A lo mejor Un cambio De una palabra Dentro del discurso Una palabra Una 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 conjugación Una Conjunción Cooplativa ¿Vale? O por I Ya está Y te cambia la realidad Claro Es el departamento De marketing Y el departamento Y el de finanzas Y Claro Exactamente ¿No? El de producto El de que sea Todos los departamentos Tienen que sufrir Una pequeña Transformación Porque la empresa Es un grupo Es un grupo O un grupo De grupos También Claro Y más allá De que cada Individuo Tenga su función Trabaja Para la grupalidad Claro También Además Un grupo Es un significante ¿No? Quiero decir Que basta Con que uno Tenga ¿No? El significante Utilice el significante Grupal Para que haya grupo Pero claro Ese significante Va a construir Sujetos grupales Claro Entonces Está esa sobredeterminación Económica Que es fundamental Porque es que Sin economía No hay nada Vivimos en una En una realidad Sobredeterminada Económicamente Y también psíquicamente Y es que además Van unidas Porque Como decíamos La economía Libidinal Y la economía Política ¿No? Entonces claro Si tú por ejemplo Le mandas a Este departamento Bueno Haced esto Pero no hay financiación Para eso No te preocupes María Bienvenida Hola María Y hola Juan También Y todos los que lo estáis Y todos los que estáis Ocultos Claro Que también Hasta que punto La ansiedad ¿No? Digo porque estamos Teniendo en cuenta Esta cuestión económica Claro Si la ansiedad No Claro También esto es muy importante Porque si Hablando de la libidosa Energía Psíquica Que nos une Con el mundo ¿Vale? Si no está puesta Ahí Si no está puesta En el mundo Precisamente En ese vínculo Con la realidad ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguien lo puede decir? De mamá Sí O estancada En el yo Detenida Detenida Pero sí De tus objetos Fantasmáticos Claro Cualquier estancamiento Tiene que ver Con una detención Con esa tendencia A volver a los brazos De mamá Sí Narcisista Claro Autoerótica Narcisista ¿No? Y aparte De eso Digo Se nota que hay empresas Que no son capaces De producir Transformación Hola, Maqui No son capaces De producir Transformación Alguna Porque tienen un vínculo Tan fuerte Con sus orígenes Que no pueden No pueden Es que No, por ejemplo Una empresa familiar Digo Que les surge una opción De unirse a una multinacional Pues a veces No pueden Porque creen Que es una deslealtad Al origen En vez de pensar Que el crecimiento Y la proyección Es algo Que va a beneficiar Que va a potenciar Eso de donde vengo Claro Frente a la transformación Frente al cambio Frente a la incertidumbre Aparece la ansiedad Aparece la ansiedad Claro Frente a la detención De ese cambio De ese crecimiento Cuando yo quiero Quedar ligado al origen A la A la ¿No? A ese objeto primitivo No, es que me dijeron Que mejor quedarse Como uno está Claro Que no arriesgar Y a ver Más vale pájaro en mano Que siento volando Claro Que me quede como estoy Hay algunos refranes Y algunas frases Sí Que se utilizan mucho ¿No? Sí Más vale lo malo conocido Que lo bueno por conocer Claro Hay toda una tendencia Ideológica Por eso que cuando no La economía libidina La economía política No son las que Sobredeterminan Sobredeterminan La ideología Sí O la enfermedad O la enfermedad Claro Porque si no hacemos ese trabajo De construir lo psíquico En la empresa Que es una construcción Que no está No está Si no incluimos Digamos ese departamento De lo psíquico Claro Empresarial Pues entonces se vive En lo aparente En lo manifiesto En el síntoma En la ansiedad En el ir de acá para allá Pero no hay un espacio Un lugar para hablar De las cuestiones Simplemente por hablar Hablar por hablar En el sentido psicoanalítico ¿No? A ver qué se produce Porque a veces también Como que se busca Eh... Excusas ¿No? Oportunidades Y como no las hay Pues no se habla Que sí las hay Pero como no se ven No se habla Pero hay que producir antes El espacio para poder hablar Claro El tiempo para poder hablar Yo estaba pensando Con esa idea Del cuerpo empresarial ¿No? Digo Toda la similitud Que hay con el cuerpo Humano Y con el sujeto psíquico Digo Porque Eh... Las empresas Eh... Eh... Tienen Un cerebro ¿No? Que gestiona Que dirige Que tal Pero que está Afectado Eh... Por todos los órganos De la De la empresa Que serían los departamentos ¿No? Y además Eh... Cada sujeto Que forma parte De cada departamento Y por supuesto De ese cerebro Eh... Tienen inconsciente Y tienen inconsciente Y tienen deseos hostiles Y deseos sexuales Está en cada cero del inconsciente Claro Entonces Eh... Eh... En cada miembro De la compañía Hay... Eh... Hay un espacio A trabajar Claro ¿Y para...? Digo Nosotros siempre recomendamos Para el tratamiento De cualquier empresa Es... Sesiones grupales Y sesiones individuales ¿Vale? Sobre todo De los miembros De la... De las partes altas De la pirámide Por decirlo de alguna manera ¿No? Pero que también Los jefes de equipo ¿No? Son importantes Son nexos importantes De derivación ¿No? Claro Siguiendo esa línea De pensamiento Podemos pensar Que las empresas Que no tienen en cuenta ¿No? El psiquismo Que todavía Que todavía No han incorporado Lo padecen en el cuerpo Enferman el cerebro Enferma el cerebro La empresa O el corazón O el alma O ¿No? Digo Enferma Eh... Enferma la empresa Sí Porque no ha llegado Todavía a incorporar Esa... Esa... Lo psíquico Claro Y una de las patologías Posibles En la ansiedad ¿No? En la ansiedad Que sea una empresa Que no tolere La incertidumbre De... De... Del trabajo Necesario Para crecer Entonces lo que hace Inicia proyectos Pero se quedan La mitad Enseguida se detiene Aparece un miedo ¿No? O algo que detiene ¿No? O empiezan a dudar No se sabe por qué Claro Las dudas Las contradicciones Entre unos y otros Interrumpen Se van muriendo Y se queda ahí Y lo hemos intentado Otras veces Pero se queda ahí Claro Claro Interrumpen Interrupción Repetida Claro Y se repite Y además es que Es una tendencia Se repite O sea que sería La interrupción El querer adelantarse Claro El querer hacer las cosas Sin trabajo De conseguir resultados Sin trabajo ¿No? Prácticas nocivas Para la empresa Eso Va en contra Va en contra de la productividad Y de la salud empresarial Claro Sin establecer una conversación Que vaya guiando Todo el proyecto Todo el equipo Claro Porque cuando decimos Libido Libido La libido ¿Cómo se establece Los enlaces libidinales? ¿Con palabras? Claro Decimos que es un cuerpo Libidinal ¿Vale? Libidinal quiere decir Que está construido Por palabras Claro En el lenguaje El ser humano Es todo a través De palabras Que se construye Si no es imposible Esos puentes De unión Entre una persona Y otra Entre un trabajador Y otro Es imposible Hay que Poder establecer Otros niveles De conversación ¿Vale? Y para eso Hay que romper Las cadenas significantes Que sobre determinan Cada estructura Romper para que se generen Otras Para que se abran No para que se destruyan Sino para que se abran Digamos Para También para Esa cuestión de cantidad Cuantitativa ¿No? Para conseguir Ciertos grados De salud En las personas Que integran La empresa Y que el proyecto Pueda ir Construyendo Con esas personas Más o menos saludables Pues esos sujetos Empresariales Claro Esos sujetos De esa empresa Con esa ideología Empresarial Con ese deseo Empresarial Con esos valores Empresariales Pero para eso Hay que hacer Un trabajo En cada persona Porque cada uno Como decíamos Es de su padre Y de su madre Viene con una Historia ¿No? Que todavía A lo mejor No es ni siquiera La historia No es declarado A pensar en ello Pero ya viene Con unas frases Con una ideología Y eso Hay que trabajarlo Para que sea Una materia También Una materia prima Para la construcción De esa empresa A la vez Que es un instrumento De trabajo En los procesos De trabajo El trabajador Pero es materia prima También para la construcción De esa organización Claro El psicoanálisis Es materia prima Y es un instrumento De trabajo Su discurso No la persona Sino lo que dice Lo que habla ¿No? Que al fin y al cabo Está implicado En uno En lo que dice Si no habla No existe Digo que son muchas cosas Que si vamos trabajando De a poquito Vamos a poder Identificar Los factores Que interrumpen El buen desarrollo De cualquier entidad O de cualquier compañía O cualquier empresa Pero lógicamente Para eso Hay que tener Una escucha Especializada Y bueno Digo Hay Formaciones Que se pueden hacer Para impactar Sobre los directivos Y que aprendan ¿No? Pero que verdaderamente La transformación Se produce Con el tratamiento ¿Vale? Una cosa es el conocimiento Y otra cosa es El tratamiento Digamos ¿No? Una cosa es impartir Una formación De psicoanálisis Para empresas ¿No? Y otra cosa es después Aplicar el instrumento Psicoanalítico Sobre uno Claro Sobre la empresa Claro Sobre la empresa Y sobre los integrantes De la empresa Que es lo que permite Digamos Aplicar el microscopio Sobre uno Y ver ese mundo psíquico Que generalmente Está condensado En el síntoma O está condensado En esa mala praxis Esa interrupción Que se produce En la actividad Empresarial ¿No? Aparece una interrupción De repente se frena Hay algo que no avanza Y vamos Bien, bien, bien Y se detiene Polina Eso es para poder estudiarlo ¿No? Para decir ¿Algo está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Vamos a escuchar ¿Qué pasa? ¿No? Porque ya la interrupción Es un decir ¿No? De que algo pasa Bueno Es una puntuación Que a destiempo Pues es patológica Claro La angustia es una señal Es una señal Que nos indica Que algo está pasando Que hay un conflicto Psíquico ¿No? Claro Que hay un conflicto psíquico Y que frente a ese conflicto Uno prefiere Sentir angustia ¿No? Que Y no es una preferencia Consciente ¿Vale? Es una Es la mejor solución Decimos En ese momento Es la mejor solución No es que No pudo otra Que no pudo otra Que la empresa No pudo otra cosa Ni el sujeto Porque no tenía el instrumento Para poder otra cosa Claro Exactamente Entonces Que cuando una vez que tienes Que no es malo Padecer angustia En un momento determinado Y que No es ni malo Ni bueno ¿Vale? Es algo que hay que escuchar Que hay que aprender a escuchar Es la resolución de un conflicto Pero Claro Hay Otras formas Claro Existen métodos Técnicas Y una disciplina Que es el psicoanálisis Que permite resolver Esos conflictos De otra manera ¿No? Le llamamos disciplina Porque es verdad Es una disciplina científica Que se puede aplicar A la empresa Claro Claro ¿Por cuál? No es una terapia No es una moda No es un fragmento De no sé qué Que sirve para nosotros No Que Una cosa es el psicoanálisis De la formación De un psicoanalista Que es totalmente Eh Es distinto No totalmente distinto Pero es distinto A la aplicación Del método psicoanalítico En la empresa ¿Vale? Exactamente Pero es productivo En los dos casos Para cada cosa ¿No? Cada uno tiene Digamos Un deseo diferente Sí Y además La aplicación Del método psicoanalítico En la empresa También incluso puede ser Un paso Hacia el psicoanálisis ¿No? Claro O al revés O precisamente Que una persona Que se psicoanaliza Pueda llevar ¿No? La aplicación De ese deseo Frente al psicoanalisis A la empresa También Que eso es muy eficaz ¿No? Porque si uno de los directivos Se transforma psicoanalíticamente Gracias a su propio psicoanalisis Va a querer utilizar Sin duda El psicoanalisis Para su empresa Sí Ya solamente La transformación en él Tiene uno Tiene efectos Claro Tiene efectos En la empresa Si además lo aplica Ese saber Que va a actuar Claro Sí, sí ¿La tiene? ¿La tiene? ¿Sí? Bueno Sí Con una interrupción Mire, le llamo En 30 minutos Es así Que en este momento Estoy dando una clase Hay que tolerar Las interrupciones Sí, sí Tengo el teléfono Le devuelvo la llamada De nada Hasta ahora Bueno Ven Las interrupciones Se toleran No pasa nada Y se puede continuar Y además A través de la interrupción Aparece el goce ¿No? Ah, es lo único Que te puede hacer gozar Es la interrupción Si vivieras sin puntuación Todos los días No habría goce Claro El goce también genera Cierto Inquietud Cierta inquietud Cierto desequilibrio Pues sí Porque te muestra La puntuación La interrupción Lo que te viene a traer Es la existencia De los finales De los puntos ¿No? De punto y aparte Pero que hay Hay un punto y final Claro Y siempre eso Soy inquieta ¿No? Inquieta No saber cuándo es el fin Claro Porque también podemos ver Que es como una Pequeña anticipación De la muerte ¿No? Claro Esa Esa ansiedad Que se produce Es No soy capaz De tolerar la espera A ese final No sé cuándo va a llegar El final Y por eso yo Me adelanto Y quiero Controlar ¿No? Quiero intentar Que no me pase Además Y te pasa con más intensidad Entonces Sí ¿No? Porque te genera Una situación Mucho más Desagradable ¿No? Y en este sentido Porque el taller Se llama manejo De tendencias ansiosas En la empresa ¿No? La palabra manejo Me llama la atención ¿No? Claro ¿Se pueden manejar Las tendencias ansiosas? Bueno Se pueden reconocer Claro Se pueden identificar Y entonces Ante la identificación De esas tendencias Pues uno dice Ah mira Ya estoy otra vez Queriendo anticipar Se puede hacer otra cosa Claro Cuando reconoces Sabes de dónde está La cuestión ¿No? Claro Puedes hacer otra cosa diferente Claro Claro Puedo pensar Hacer otra cosa Es decir otra frase Exacto ¿No? Producir otra realidad Estoy otra vez Queriendo me anticipar Claro Ya estoy Ay Tranquilízate Y da el siguiente paso Claro Sigue trabajando Sigue trabajando Dejate de rollos Claro Sigue Tú sigue Tú sigue Sigue trabajando Y a verás Como en el trabajar Vas a encontrar la solución ¿No? El camino ¿No? Sí Eso es fundamental Porque cuántas personas ¿No? Frente A la siguiente tarea Se quedan bloqueadas Por ansiedad Ya, ya Total Sí, sí, sí Totalmente Entonces Desisten Nealizan Dejan la actividad sin hacer Sí, sí Frente a eso Es algo tan llamativo ¿No? Y que se ve tanto En todos Digo Porque una cosa es Padecer la ansiedad Y otra cosa son las tendencias A veces nos ponemos ansiosos A veces empezamos a A anticiparnos psíquicamente Y queremos resolver sin trabajo Siempre Ah, fantaseando También muchas veces ¿No? Así Ay, si se fue así Fue así Fue así Fue tal Fue tal Fue cual Claro Porque la ansiedad También está en la base De las neurosis De hecho muchas veces Se van combinadas Se van combinadas Claro Una tendencia obsesiva Se puede anticipar Con una tendencia ansiosa ¿No? Bueno Pero es que somos humanos Es que esto forma parte De la complejidad humana Digo Y no hay que rechazarlo Hay que aceptarlo Hay que aceptarlo ¿No? No hay que hacer nada Señores Todo lo que le decimos Que hay que hacer Es nada Es dejar de hacer Quiero decir Que ese Hay que hacer Quiero decir Tolerar Sería Tolerar la humanidad Tolerar la humanidad propia Tolerar la humanidad ajena Exactamente Las dificultades que tengo Las habilidades No sé Las tendencias hostiles Los deseos sexuales inadecuados ¿No? Que están en todo O sea No se echen las manos a la cabeza Porque tendencias hostiles Tenemos todos Frente A un montón de cosas Y tendencias sexuales También En todas las empresas En todas las empresas En todas Desde las empresas Familiares Hasta las grandes empresas Más prestigiosas Están Hay personas Hay personas En juego Y hay deseos humanos De esos que tienen que estar reprimidos Claro ¿No? Aceptar la humanidad de uno Aceptar que está rodeado de humanos Mortales Y que somos uno más Porque nuestra mamá nos dijo Es que eres la más linda Virginia Es la más linda La más linda Y ella va creyendo que es la más linda Entonces A mí mi mamá A ti te dijo eso A mí me dijo eso Yo me lo he creído durante mucho tiempo Y todavía me lo creo Tío no puedes escapar del psiquismo Y si no me lo dijo ya Me lo digo yo Menos mal que existe el psicoanálisis La verdad Porque si no Pero claro Llegar a un grupo Y pensar que soy la más linda Es una estupidez ¿No? Digo porque hay cosas que haré bien Y hay cosas que haré mal Y además Si estamos hablando de una campaña de marketing Pues oye El más lindo es ese que sabe más de marketing Pero si Claro Lo que importa en ese momento son las finanzas Pues está el otro compañero Que es el experto en finanzas Entonces para cada cosa Digo que las diferencias enriquecen a la compañía No Y también tolerar Que a lo mejor el de marketing Va y dice una genialidad de finanzas En la conversación Pero porque le escuchan de finanzas Dice una boludez Y el de finanzas dice Anda Mira esto que ha dicho este Resulta que me viene genial Para lo que yo estaba haciendo aquí Claro Exactamente Digo que En la conversación Se generan Cosas nuevas Sí Distintas Total Se producen cosas diferentes Claro Entonces Es magnífico Poder conversar Poder hablar Establecer un diálogo Constante En las empresas Que Que bueno Donde se muestren Pues también Esas miserias de uno Sí Y además Claro Que hablar Tampoco es que vayamos Por los pasillos Buscando la oportunidad De hablar con otros Es que la empresa Se ocupe de organizar Unos grupos Una vez a la semana Dos veces a la semana Un grupo de una hora Donde se reúna la gente Se ponen en círculo Y empiece a hablar Sobre lo que quieran Claro 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 Sobre lo que le pasa Con los clientes Lo que le pasa Con los compañeros Lo que Coordinado Por un experto Claro Digo Con una Escucha profesional Ya está No Eso No se sabe Lo que puede ser Digo Estas prácticas No las que dice usted Solo en su casa Es como lo de los anuncios ¿No? Con suerte antes A su psicoanalista Claro No tome medicamentos Sin hablar con su médico Esa es otra cuestión Muy importante Las supervisiones empresariales Claro Que hay empresas Que ya se están animando Que ya están escuchando Estos talleres Que se están acercando Al psicoanálisis Y que quieren empezar A implementarlo Pero Bueno Que pueden empezar A supervisar Claro Porque también Tenemos que tener en cuenta Estas cosas ¿No? Digo Uno va adquiriendo Frases que nosotras decimos Y va adquiriendo Cierto conocimiento Que nosotros decimos Si va y se la suelta la pareja O se la suelta el jefe Cuando llega Pero Tienen que tener en cuenta Que una interpretación Fuera Del contexto psicoanalítico Es una agresión O sea Que la relación del otro Puede ser Como Que vienes a decirme esto Estás despedida Ya está Entonces No es lo mismo Hablar desde un lugar Desde una función Que hablar desde cualquier lugar Que son para que Se trabajen ustedes Esas frases Para que ustedes Se empiecen Que no las usen Que no las Vayan tirando A la gente así Bueno Que eso es lo que Suelta el jefe El neurótico Claro No quieren imponer al otro Lo que no es capaz de hacer Claro Entonces Son frases Para construir Un nuevo pensamiento Pero no son frases Para ir Diciendo por ahí A cualquier persona Aunque yo lo detecte Aunque lo vea Bueno Ya solamente con detectarlo Con verlo Eso ya me posiciona distinto En tu psicoanálisis Poder hablarlo En tu psicoanálisis personal Ya hace que sea otra cosa diferente En la empresa Claro Exactamente Ya hubo alguien Le invitamos a que nos envíen Escríbanos a actividades Arroba Grupocero Punto info Y nos plantean el caso Y nosotros les hacemos Un plan de trabajo Para su empresa Claro Y también queremos recordar Que hemos abierto Un curso De introducción Al psicoanálisis Para todas aquellas personas Que Estén interesadas Que queráis Estudiar psicoanálisis Para poder manejar También vosotros En algún momento Claro Ser sujetos Del psicoanálisis Y trabajar Con este instrumento Bueno pues que Estamos impartiendo Un curso de introducción Al psicoanálisis Los viernes a las doce y media De doce y media a dos En la escuela de psicoanálisis Y que está abierta La matrícula Lo impartimos Para Elena Salamanca Virginia Valdominos Y Por supuesto Organizado por la escuela De poesía y psicoanálisis Grupo cero Y está abierto El periodo de matriculación Bueno y recordarle Que mañana tenemos recital ¿No? Mañana es sábado Mañana tenemos recital Dos cosas les queremos recordar El recital y el simposio Y hoy hay una conferencia De psicoanálisis A las siete También abierta Sobre la interpretación De los sueños Que la da Alejandra Menaza La doctora Menaza Mañana es el recital De poesía De Miguel Oscar Menaza A las siete de la tarde Aquí en la escuela Están invitados Y también emitiremos online Para todos vosotros Y el simposio De psicoanálisis Donde vamos a hablar De empresa Vamos a hablar De dinero Pero vamos a hablar De salud De salud Vamos a hablar De educación Y formación Que la empresa También es un apartado Muy importante ¿No? Vamos a hablar De familia ¿No? De conciliación Entre el mundo laboral Y personal Y de otras muchas más cosas En ese simposio Que vamos a celebrar Múltiple interés Del psicoanálisis Exacto El 25, 26 y 27 de octubre En Madrid Que os invitamos Ana María Que vengáis de Ibiza También Paqui Bueno, Paqui va a estar Ya Bueno, pues la invitamos igual Que es una ponente María A todos A todos Que podáis Si podéis asistir a Madrid Estupendo Es un fin de semana Claro Y si no También se puede hacer online ¿Vale? Está abierta también La inscripción Podéis llamar al 917581940 Es un encuentro indispensable Por supuesto Para todo candidato A psicoanalista Y también Para todas Aquellas personas Que quieran aplicar El método psicoanalítico En sus áreas de trabajo O sus campos De investigación Y de estudio ¿No? Pues un múltiple Interés Del psicoanálisis Bueno Que Si no quieren No quieren Nosotros les invitamos Pero Que si quieren Pueden Claro Exactamente Vale Nos vemos el próximo día Besitos Que tengáis buena semana Chao La siguiente semana Hablamos de los ataques De angustia Los esperamos Viernes a las 10 Vale Chao 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 Chao